Y por fin podemos jugar en el nuevo mapa después de 3 años Que eso, un poco XD Porque jugar, entrego bien Cuéntalo, cuéntalo Cuéntalo porque vaya tela, tío Gente, estamos como obviamente veis por aquí arriba derecha En el TS, pero no se les ha ocurrido La idea, por cierto, sí, se retrasó un día Ellos mismo lo dijeron, y un poco XD Un par de horitas antes de que se sub... No sé, de que viniese tal y cual Lo metieron para mañana, es decir, para hoy ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos metido a jugar, hemos buscado partida En el único modo que hay para jugar Y es aleatorio, ¿vale? O sea, no te toca este mapa No, no, te tocan todos, y de hecho solamente había Tres personas jugando, de hecho pondré ahora mismo una Una imagen de lo que ha sido, pero bueno Así que nos ha tocado Jugarlo personalizado Claro, va a ser directo Esta tarde y tal, y no tenemos ni idea de cómo Hacerlo, gente, la verdad, porque es que siempre Cuando sacan algo en concreto, pues siempre Lo ponen en particular y tal, pero esta vez no Esta vez lo han puesto como una partida rápida Y aleatorio los mapas, pero bueno Hostia, qué guapo está esto, ¿no? Es grande, tú me has dicho que... Uy, qué guapo se ve esto Vale, yo lo he probado antes No he personalizado Bueno, hasta que Pablo se ha levantado La siesta al perro Y literalmente No me rompas el dron, ¿vale? Sí, sí, tranqui, tranqui Es súper grande, ¿eh, Melo? Bueno, es que Melo ha puesto 30 segundos Te va siempre para ti, la verdad Hombre, como una partida normal y corriente Te digo, y lo he estado probando antes Nada, un segundillo y tal para hacer un par de capturas y eso Y te digo, para mi gusto, de los mapas más grandes del juego Y no sé si es bueno o malo Pablo ha dicho que eso es una cagada Sí, no, a mí no me parece muy correcto Pero bueno, hay que probarlo, lógicamente Hay que probarlo De momento sí La verdad que es bastante grande Uf, las vistas, luego cuando estés y tal Están guapas No, no, y se ve espectacular, la verdad Creo que son dos pisos Como ya suponíamos desde un principio Me parece que son dos pisos muy alargados Son dos pisos grandes Y tan grandes, tú Qué locura, tú ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matarnos y tal? Sí, sí, lo que pasa es que no sé por dónde me vas a venir Pero ok No sé ni dónde estás Mira, ya te he escuchado yo por algún lado Míralo A ver, yo creo Vamos a plantearlo de otra cosa Porque si vienes directamente al punto Pablo, no se ha alianzado al punto, perro Ah, bueno, yo qué sé A lo mejor como la has espoteado con el trompo Yo qué sé El abierto me han disparado Digo, te acabas de aquí Ah, vale, vale, vale Pero yo voy a intentar Voy a tardar en llegar, en ataque yo Porque quiero ver el mapa, todo y demás Vale, ¿dónde has ido tú ahora? ¿Cómo se llamaba? Yo he ido al primer lugar Hay cuatro lugares Dos bombas en cada lugar Vale, administración, despacho y dirección Exactamente Y, joder, la verdad es que es lo que os digo Son dos pisos y dos pisos Pero muy grandes, la verdad Así de primera, pero bueno Y qué buena suerte De justo romper la pared y justo entrar la bomba, tío Yo, esto es capaz de haber espoteado la bomba con el trompo Y literalmente venir a matarme, ¿verdad? Si te he encontrado con el trompo en el mapa Y te estás siguiendo Yo sé el saldo de dónde está la bomba Tío, porque yo no tengo idea Joder, guapo, el frase, guapo ¿Te acuerdas de lo que estaba inspirado en este mapa? ¿Y en qué sitio? ¿Era en Irlanda, puede ser? ¿Un campo de... ¿Un club de campo, puede ser? No me acuerdo Sí, se supone que está... Bueno, inspirado no Está puesto en Irlanda, ¿vale? O sea, a nivel de historia del juego Se supone que es un campo de gente aniderada Mejor dicho, es un... Bueno, es un castillo de gente aniderada, ¿vale? Que en este caso está en Irlanda Es un castillo Y bueno, lo utilizaba para la clase... Pues eso ¿Cómo me dijeron? Para clase alta o no sé Sí, sí, sí Guapo, y yo te digo una cosa Bueno, es que es justamente lo que... Lo que he pensado Es muy tipo rascacielos, tío Es muy el tono ese... Que tiene rascacielos Esos mismos colores y tal, no sé Me recuerda mucho a eso La planta baja Uh... ¿Cómo? Uh... Mira, tío, ahora... Mira, ves si puede... Luego no, porque luego lo hago yo Vale Pero es muy grande el mapa, es muy grande Sí, sí, sí Hay una radio por ahí Y entras para abajo que sé que no... Vale Perfecto Es muy grande Esto lo puedo abrir Uh, esta para ahí la puedo abrir Qué guapo Es como una... Una puerta, ¿verdad? Que da como un billar o algo Sí, sí Y la vi yo también La vi desde afuera, digo Haz no se para romper Y desde dentro dije Este, digo, se se rompe A ver, enseña... Enseña las cámaras de fuera, Melo Bueno Cierto Enseña las cámaras de fuera Porque he visto una Siempre se nos olvida enseñar eso Voy a subir el volumen al juego Darme un segundo Esto por aquí Hay cuatro cámaras exteriores Sí, ¿no? Una en cada esquina prácticamente Te digo, el mapa es altísimo Es enorme Sí, sí, sí Una radio Una radio súper característica Ya el R6 aquí Me encanta Es increíble Es que no pega absolutamente nada ¿Sabes? Sí, sí, sí Es... Lo peor es que no se puede romper Creo Buah, es como la de... Como la de... ¡Uy! ¿Sí? Un teléfono, tío Hay que... Un teléfono secado, tío Ah, no No se puede romper Bueno Pues tenemos una radio ¿Cómo? Una radio... Una... Una de discos, ¿verdad? Sí, exactamente Con dos altos teléfonos de la tarde Sí, esa la he visto ya antes Esto no se... No se queda así para siempre ¡Uy, guapo! Buah, en verdad es muy amplio Son dos pisos Pero súper alargados Y las habitaciones Son muy grandes ¿Sabes? Buah, esta zona de aquí Esta ventana hacia dónde va A ver Ya he visto la bomba, ¿vale? Vale, ya sé dónde estás ¿Son de esta ventana? ¡Uy, esta ventana! ¡Uy! Voy a ir a la azotea Milo Un segundo ¿Ves a azotea? Sí, sí, sí Voy a ir a la azotea Porque tenemos una claraboya Súper grande, chavales Eso es otra Como veis podemos acceder fácilmente y tal Y esta es la claraboya Que por lo que viene el tráiler Se puede... Aquí está No, no me mates Vale, que estoy aquí contigo No, no, tranqui, tranqui A ver ¿Puedo...? No puedo mirar No puedo mirar Sí que puedo hacer rappel Como la claraboya de banco Pero no puedo mirar Bueno, eso no me termina mucho Madre mía Pensaba que te matabas, tío ¿Qué? Perdí de canta, tío Escúchame, guau Veo todo, ¿eh? Literalmente Lo que pasa es que, claro Hacer rappel aquí es trolear Y no puedo ver absolutamente nada Desde fuera, creo ¿A ver? ¿Ah, no? No, no, no Tengo que hacer rappel, sí o sí A ver si desde aquí puedo... A ver si puedo escalar aquí No, no puedo ver nada ¿Ya estabas haciendo rappel o algo en ese momento? Sí, no, no, no Yo ahora mismo estoy intentando ver Sin hacer rappel, ¿sabes? Ah... Pero no, no, no No hay ningún sitio para poder ver Lo han puesto muy alto, la verdad Tengo que hacer rappel Es que, claro, mira mi impresión Que esta olla aquí De repente te he visto como tirarte Digo, ¿qué ha pasado, tío? También te digo Es una clara olla Que no se va a utilizar Por parte de los atacantes, ¿eh? Tipo, no vas a ver A una persona rappel Ahora que en tu vida vaya Quiero decir A ver, es que hay muchos Tampos en los que te pueden matar De hecho, mira Desde aquí, desde este lateral Desde este lado También te matan Porque se ve todo A ver, ahí está Uy, que quedan 14 segundos Vale Buah, qué guapa esta zona Bueno, te digo Ahora voy yo para Ahora voy yo para Para la teja Para que tú lo veas Ahí, justo ahí sube ¿Dónde te ha sido, Melo? Te ha tirado, ¿no? Te he escuchado Sí, sí, sí Esto, esto Guapo, es Había cerca de esta bomba Una zona blanca Increíble, tío En el otro lado Está guapísima A ver si encuentras Una zona como azul Que esa zona azul Me parece brutal De hecho, la he utilizado Para la miniatura Está muy, muy guay Vale, vete a la segunda bomba Voy a galería privada Justo la que está abajo Vale, tío Luego cuando me aprendo el mapa Me voy para allá No, no, no Pero oigo Para que tú digas Ah, vale, vale Vale, para que yo lo sepa Vale Mira, voy al lado del río No, pero Y aparte Las escaleras que hay Verdes Buah, está súper guapo Ah, eso me recuerda muchísimo Al parque de atracciones Al de Halloween, tío Sí, sí, sí Una que son así súper Uy, qué guapo Justo estoy en la zona blanca Que te he dicho antes Es como un aro de lojería Esto, qué guapo Venga, un tiro Así te veo Estoy en la plata de arriba Guay, qué grande es Qué locura Esta es la zona azul Que yo digo A ver Esta es justo debajo Se llama Fuente Este Que soy un drone Ay, aquí Aquí estás Aquí estás Uy, qué guapo Está guapa eso Sí, sí, sí Lo de las cascadas azules, ¿verdad? Sí Es justo Sí, sí, sí De hecho, esto se puede pasar por encima Tú puedes ponerte a piquear así en un lateral Como si fuera un murete, ¿sabes? Vale, pues escúchame El mapa se puede aprender rápido en verdad Porque son dos pisos Lo que pasa es que es grande Pero yo creo que se puede aprender rápido No sé yo Otra ya apareció Otra vez en el mismo sitio Vale, tío Voy a cambiar Le pongo igual Mírate Mírate a cámaras exteriores, Pablo Para que veas lo grande que soy Sí, sí, sí Digo, me parece a nivel visual En las cámaras exteriores Como que las que más se ve, tío Dos Tres Y cuatro Sí, hay cuatro cámaras exteriores Las demás son todas interiores Y se ve muchísimo, sí La verdad que sí Oh, qué chulo Me recuerda al tejado de Resident Evil Del Village, tío Es que es grandísimo el mapa de fuera, ¿eh? Gente, bueno Es lo que os digo Es un castillo Y literalmente puedes ver todo Con las cámaras exteriores Literalmente Ya he visto por lo del rapper Vete si quieres a donde Voy A donde el rapper, ¿vale? Acá la boya Vas a ver como parece que me tiro de cabeza, tío A mí me ha dado mucha impresión, tío Así que hostia que se mata ¿Ya estás ahí? Sí, sí Es como Me recuerda mucho A intentarlo a pelear en consulado ¿Sabes? En la clara boya en medio ¿Sabes? Es como trolear demasiado, yo creo Pero bueno Sí, tío A ver, pero te puedes meter Tentra bomba Sí, claro A ver, sí Si estás seguro de que abajo no hay nada y tal Métete, planto Y te voy a intentar sacar de ahí ¿Vale? Vale, un segundillo Antes de irte Vete para esa posición Bueno, voy ¿Ves si puedes irte para arriba? Voy Es que lo malo que Sí, desde aquí puedes ver la bomba Pero A ver, justamente disparo Ah, mira Yo ahora mismo estoy detrás tuyo Uy, a ver Sí, vale Justo ahí delante Ahí tienes como un altillo Uy, es verdad Tú Mira, ves Es verdad Sí, sí Es como que sí Desde aquí ves la bomba Pero hostia Tienes que cubrir en mil sitios Porque lo contrario es lo mismo Vale, vale, vale Pues escucha Vamos a hacer eso Métete Te dejo plantar Vale Y te intento quitar Va Vale A ver, ¿dónde está la...? A ver Qué guapo el villar Aquí, ¿no? Uh, mirad esto Aquí voy a querer una captura Madre, vaya, vaya, vaya locura ¿Ha plantado? ¿Ha plantado qué? Tiene yo, tiene yo Vale, coge posición No lo he visto No lo he visto, la verdad He entrado muy rápido No lo he visto ¡Opa! Como vas a ir volando Tiene yo, bueno Vaya, Pablo Nada, a ver Mola bastante, eh A ver, me gusta Pero A la vez es muy grande Pero yo creo que se puede A ver Es que como tal A mí de primera No me gusta mucho, eh Pablo Pablo, te gusta porque es nuevo Pero se me hace Se me hace fácil De aprender, eh Aunque sea grande Te lo juro Yo de momento No he sido capaz mucho De aprenderme En plan, es decir Lo he visto un par de veces Y he dicho No sé ni de los seis, la verdad Yo las escaleras ya las sé situar bien Tipo ¿Así? Sí, 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 sí Las verdes esas sí que sé situarlas Ya mejor y tal Yo he ido dando vueltas Y tal Y entonces no Voy a cambiar yo ahora el respawn Que si no me pasa como han dicho Sí, sí Yo he aparecido dos veces en el del medio Tío, tío Seré imbécil Vale, vale, vale Voy a respawn ahora Va No, pero está muy guapo El mapa como tal Está guapo estéticamente Sí, visualmente Lo que es jugando Pues si hoy podemos jugar en directo Lo que sea Pues ya mañana daremos una opinión más sólida Pero, por lo menos yo Pero, literalmente lo que os digo No sé De primeras, muy guapo Sí Estéticamente y tal Pero, visualmente Pero Pero muy grande Muy grande Estoy en las escaleras Que son así como mananajadas Tío, qué guapa A ver Yo esas escaleras creo que todavía no las he visto Pues están en el sur Yo sé ubicar las escaleras Depende No Ah, mira No, pues estas escaleras no las había visto Yo las verdes sé Las verdes sí que ya sé dónde De hecho, según creo recordar Y según nos comentaron O eso creo Creo que hay tres escaleras de subida Uf, qué guapas estas escaleras Es verdad, tío Ah, qué guapa Tío, está guapísimo esto Visualmente precioso, tío Uy, una otra pilla Escúchame Eh ¿Cuánto has puesto para Es que quiero sacar la captura, tío? A seis o ocho Vale, vale Vale ¿Nos matamos? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Estoy ahora mismo Aquí Estoy escuchando ya No me digas eso No se van por la ventana Ni de broma Venga, venga Venga, venga Sí, sí Te he escuchado ya Digo, ¿cómo que me he escuchado ya? No, te iba a tirar yo una flash Y iba a subir por las escaleras Y esto no se entera todavía Sí, pues hasta que llegue Vamos Sí, sí Vale, vamos a ver esto aquí Perfecto Del campo de golf Vale Bueno, pues nada Pues No sé Es que yo Precisamente ayer lo dije Antes de Bueno, me lo ya sabía y tal Dije Por favor Que no sea un mapa grande ¿Verdad? Es que no sé qué les pasa Tío, con los mapas grandes De que Bueno, no sé si vosotros mismos Os dais cuenta Pero es que los mapas pequeños Son los mejores Mapas como Clubhouse Mapas como Yo qué sé Por ejemplo Banco Que son tres pisos Y es muy cuadrado Como tal No sé Es como que Qué necesidad hay De hacer un mapa tan grande Con tantas habitaciones Tantas coberturas No sé Que está muy bien Está muy bonito Todo lo que tú quieras Pero Es necesario muchas cosas ¿Sabes? Entonces no sé La verdad Sí, sí Igualmente gente Han puesto un nuevo mapa Después de tres años Han hecho esto Está genial Sí, sí Vale Tres años para hacer esto Vale, está bien Está mejor esto que nada Lógicamente, ¿no? Por cierto Una cosa que a lo mejor No sabéis si tal Va a salir primero En partida rápida ¿Vale? Y luego saldrá en ranked ¿Vale? Así que está pensado Que esto Pues no sé cuánto tiempo Se tirará en partida rápida Pero Está pensado Que esto llega a ranked ¿Vale? Este mapa y tal ¿Vale? Sí, sí Y a competitivo también Creo que dijeron Pero No, vale Vale, voy a Ponerme esto por aquí Vale, perfecto Aquí está sacando ya la tora Vale Vale Tío, pero hay muchas zonas Tío Que me recuerdan mucho A las Cacielos Tío Hostias Qué susto me ha dado, tío Tío, estará al fondo No me lo puedo creer, tío De verdad Ya estaba aquí Puta madre Qué susto me ha pegado, tío Es que te voy a ganar ya una, tío De verdad Me estás aquí Yo qué sé, tío ¿Esto qué es, macho? A ver, no pasa nada No pasa nada Estamos aquí Para ganar al Pablo Me voy a poner en el medio Vale, pues yo a par Sale de descanso, ¿vale? Vale Sí, justo a la que he ido yo Vale Esa es la de Bueno, ahí está la zona azul Según veo, ¿no? Sí, exactamente Está cerquita de la zona azul Y tal Sí, sí, sí Y esa zona me recuerda mucho A las Cacielos, tío El bar ese Tipo esa temática así roja y tal Que tiene Me recuerda mucho Me recuerda mucho a bar, tío A tipo a las Cacielos, ¿no? Vale Esto lo veremos tranquilamente A ver, estas son nuestras primeras impresiones Luego igual lo podemos jugar mucho Y decir, no, pues el mapa vale para competitivo ¿Sabes? Porque hay muy buenas zonas para tal O el mapa no vale ni para estar costado ¿Sabes? Uh, sí, ya sé que te refieres con lo de la Sí, lo ves exactamente, mira Sí, sí Pero con el tema del rojillo, yo creo Sí, por la barra y todo, tío Es muy parecida La barra, por ejemplo De cobertura y tal Que es muy parecida A la que tenemos en las Cacielos Mira, Pablo Comentaré un poco de bumbos ¿Ves esta pareja? Sí Le voy a haber puesto mi pareja así Porque hay un papel Sí, mi pareja de estudio Porque hay un papel pintado justamente Y es idéntico a ese De hecho, el póker Se ha puesto justamente ese de ahí Uf Es exactamente el mismo papel pintado Pero bueno, comentar el boomer Y el personaje que vive sola Perfecto Me encanta Vale Esta la queda justo hacia la calle Mira, y esta Este refado era el único Que no había visto Está guapo, tío A mí Pues espérate que te mando Estoy aquí, vale Te iba a hacer póngel Digo, no, por cierto Digo, voy a sumarme por aquí Para que la gente vea Digo, justamente Viene por aquí Digo, me cago Escucha, el Walvern es como nube Hay una puerta ¿Qué cojones, tío? Para irte a la izquierda Vale, entra si queréis Así lo ves un poquito Entra, no te mato Ah, mira Ah, mira Ah, mira, iba a hacer por aquí Sí, mira Si no se cerra esto Lo ves con un telo, tío Buah, pues estas paredes son importantes Estas dos paredes aquí Sí, sí, sí De eso, si te das cuenta No parece como una pared rompible, ¿verdad? Ya, tío Es como diferente Sí, lo han querido dar una Sí De hecho, yo desde el final lo he visto Y digo, bah, no creo Y luego desde dentro Pega un tiro Y digo, hostia, tiene pinta Sí Buah, pero qué guapo que sea No, mapa Es que esto ahora, gente Vamos a poder hacer defensas Completamente diferentes Sí, sí Buah, es que me lo estoy imaginando Qué guapo está Esta zona voy a sacar Una captura aquí Tremendo, tú Mira, vete para acá La azul, ¿no? Mira, mira Mira el círculo de este Qué guapo Y el azul este como de mármol Sí, no, no Es increíble Voy a sacar una captura a esto Tú, qué guapo está Me quito, me quito Está muy guapo, la verdad Que no me he piñado hoy, tío Está vivo Tengo que decir que está muy guapo Gente, si queréis que hagamos Cualquier cosilla El cómo defenderlo El cómo tal El tema Spunkies Todo lo veremos, ¿vale? Mira, la recepción Bueno, esto va a ser recepción Sí Sí ¿Dónde vete? Es un spawn Y esto es para el Qué guapo Ah, pues mira, Pablo Ya lo sé Mira, esta de aquí de izquierda Las escaleras verdes Sí ¿Vale? Y las de la derecha Son las escaleras naranjas Me parece Vale, vale, vale A ver A ver, yo me conozco Las escaleras verdes Que están creo aquí a la izquierda Pero las naranjas Las he visto literalmente una vez Mira, sí Sí, tenemos una verde Y otra izquierda O sea, una verde Qué guapa esta zona Aquí para cubrir las escaleras Y todo esto, tío Está mentón a la ciudad Cuenta la tumba, tú De Jesucristo Está mentón a la hacia afuera Vale Bueno, la verdad es que una ventana hacia adentro No creo que fuera No sé Llámame loco, eh No, pero a lo mejor da a otra parte Y le he dicho algo, tío Ya, ya, ya Qué guapo Bueno, pues nada Yo creo que hasta aquí Hemos hecho un primer vistazo De lo que es el mapa Dejarnos abajo en los comentarios Que os ha parecido A vosotros también de primeras Como digo, a mí Supongo que Melo también Opinará lo mismo Es un mapa que está muy guapo Visualmente Estéticamente Mola bastante Pero bueno Bastante grande Cosa que eso a mí No me gustaba Pero igualmente Como digo Opinión solida La tendréis próximamente En los dos canales Supongo Así que nada Si quieres despedirmelo Despedido, coño Bueno, gente Un placer Dejad un buen like A ambos canales Nos veremos en el siguiente video Y te comas y me jodas Adiós Miga, Pablo Mátame, venga No miro Adiós Nos vemos Chao